Hola, mi nombre es Ana, bienvenidos a este canal de Reutilizando, donde todo es fácil en casa y ecológico. Hola, me da gusto saludarles y espero que donde quiera que estén, se encuentren muy bien. Bueno, en este caso yo reutilicé los recipientes de la mantequilla de cacahuate, que son estos grandes. Los pequeños son también reutilizados de las papillas de mis bebés. Y bueno, como para darles un toque muy personal, verdad, en este caso como a mi me gusta mucho el color negro y va con la decoración de mi cocina. Entonces las pinté de color negro las tapitas y las letras, únicamente utilicé un plumón en base a aceite para que duren un poquito más las letras y no se corra pronto la tinta. La recomendación en este caso, que para las tapitas de plástico, utilicen un spray para plástico, porque si no, no les va a durar, se va a estar cayendo la pintura. Igualmente para las tapitas de metal, utilicen un spray especialmente para metal. Lo siguiente es que no necesariamente son para la especie de la cocina, nos pueden servir para guardar cotonetes, gazas, en fin, para muchas cosas. Lo importante es que se anime a reutilizar y aparte nos van a facilitar la vida porque vamos a saber dónde está todo a la hora que cocinemos. Así que anímense, espero que todos se animen a reciclar y a darles un buen cambio. Como pueden ver, se ven lindos, ¿no? Espero y les guste a ustedes. No olviden dejar sus comentarios y por favor, suscríbanse.